En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.do presenta La Encuesta La Encuesta La Encuesta Saludos amigos de RadioRepublicaTV, La Voz de Un Pueblo. Yo soy Frédéric Núñez. En el día de hoy nos encontramos en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, con nuestro segmento La Encuesta. Vamos a preguntarle a la gente de San Pedro de Macorís con quién se van en el 24. Cuáles son los candidatos a nivel presidencial de su preferencia. Acompáñenos. Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta para una encuesta? Ay, no, mi amor. Ah, gracias. ¿Y el don qué dice? ¿Le puedo hacer una pregunta para una encuesta? La encuesta presidencial para el 24. ¿Usted es empleado público? Ok. Para las elecciones del 2024, el año próximo que se avecinan, ¿Usted tiene hasta ahora algún candidato en mente para la presidencia? Sí, es como mi candidato. ¿Tiene su candidato? ¿Verdad que yo no quiero ir a nadie? Sí, yo no quiero ir a nadie. Candidato a nivel presidencial. Ok. ¿Usted va a seguir con Luis? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Y Dios me da salud. Amén. Hay que pedirle, hay que pedirle. Ellos después... Bueno, ahí viene... Háganle de cuenta. Ellos a veces uno le pide, pero... A veces uno se ve un poco apretado. Porque tú eres un muchacho joven. Y yo viví bien. Y eres viejo. Buenos días. Buenos días. Ahora a mí, la vida está dura para nosotros. Está caro. Está todo caro. Está todo caro. Pero nosotros pensábamos que vienen juntos y se los llevan todos. Hay que darle oportunidad a ver qué dice. ¿Y cuál es su opinión, Don? Para el 24. Candidato presidencial. Bueno. Yo me voy para que haga la cosa mejor. Y nosotros pensionados no estamos ganando nada. ¿Usted es pensionado de qué institución? Del seguro. Del seguro. Del SEA. Sí, del seguro. Ok. 10.000 pesos ahora no alcanza. No alcanza para nada. Los picos están demasiado caros. 10.000 pesos va bien en alto. Ok. Miren un plátano, ¿cómo está? Un aguacate. ¿Por qué yo puedo...? Que sube la pensión, ¿verdad? Gente que no trabaja a 40.000, 50.000. Y nos supo que nos desbaratamos picando caña y jalando la franja. Oye. Y a mí te... Bueno. Pues seguimos entonces. Muchas gracias. Y el amigo que dice. ¿Sobre? Estamos haciendo la encuesta presidencial. ¿Recuesta emergencial? Para el 24. ¿Tienes algún candidato en mente? ¿Qué están dando? ¿Para eso? ¿Para qué? ¿Para darte encuesta? No, esto es una opinión personal que tú das. ¿Por qué imaginas? No. Mirando las soluciones, ¿cómo estás? Abby Nabel. ¿Sigue con Luis? Claro, es que sí. Muchas gracias. Claro, es que sí. Gracias. Un amigo que está aquí, la gente está trabajando. Buen día líder, con el permiso. ¿Le puedo hacer una pregunta para la encuesta? Muchas gracias. Buenos días, con el permiso. Estamos haciendo una encuesta. ¿Desea participar? Yo mismo no quiero, porque imagina, se uno está muy calumno y feo está acá. Ay, Dios mío. No, pero es que sí en cámara, entonces va a ser como la galo, que no se sabe quién fue, que dijo. Gracias. Y el don, ¿qué dice? Estamos haciendo la encuesta presidencial. A ver qué piensa la gente para el 24, con quién se va, si sigue con el que está, si trae uno nuevo. ¿Qué usted está pensando? Yo trabajo en este gobierno. ¿Trabaja en este gobierno? ¿Te conviene que siga? No. ¿No? Anda pa'l caramba. Gracias. No me va a calentar tampoco. ¿Y la amiga, qué dice? Buen día. Me hizo así. Buen día. Estamos haciendo la encuesta presidencial. ¿Para qué? ¿Para qué fines? Para su... Para votación. Saber su opinión, su intención de voto. ¿Cómo está el país o cómo está la necesidad de la comunidad? Exactamente. Mire. Tiene la oportunidad de expresarse. Mire, aquí después que este gobierno se enganchó, no vio común, de lo primero. Porque aquí hay viejos que están buscando la tarjeta que la tenían hace 10 años. ¿Y se la quitaron? No, 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 no. Se la quitaron, no. Quitaron una cosa. No han vuelto de sitio en sitio buscando a dónde van a buscar el sustento y su alimentación. Y no tienen fondo. La tienen en la mano, pero es como si no tuviera nada. Yo, por lo menos, nunca he vivido de eso. Pero en mi casa hay una cuanta tarjeta. A mí me da pena que hoy yo veo por televisión la gente que acude de 80, 60, 70. A buscar su comida como estaba en anterior, en cuanto a buscarla, pues aquí en San Pedro no hay comida sobre de ese lado. El agua muy escasa. No hay agua. Porque si tiene agua aquí, tiene un tinaco arriba de un pozo. Las calles están cogiendo un balón. Ahí se hizo un trabajo. El síndico, el gobierno, no sé quién fue. Y se le está poniendo asunto mucho para que si no se inunda ya San Pedro. Muy poco. Ahí se hizo un trabajo al haber en barco que vale la pena. Yo he hecho de construcción. Yo estoy desde la edad de siete años, estoy metido en la construcción. Y cuando se está haciendo un trabajo bueno, yo lo miro con visión de lejos, con futuro. Ese es un trabajo con futuro. La iluminación. Por lo menos el síndico. Yo sé qué mano han ayudado. Entonces entrando en la pregunta central, para el 24, ¿candidato presidencial lo está pensando todavía? Estoy pensándolo porque es que han subido muchas cosas en el último presidente. Demasiado. Uno muy mentiroso habla y lo cumple. Todo lo que habla y lo cumple. No tiene seguidores que lo ayuden. Él quisiera, pero no puede. Lo bloquea. Ay Dios mío, ay Dios mío. No quiero. Muchas gracias. No quiero mundazón. Muchas gracias. El amigo aquí, ¿qué dice? Santiago. ¿Para qué? Intención de voto para el 2024. Bueno, yo digo una cosa. Yo soy cristiano. En la vida me está diciendo que no confíe en hombre. Pero si el que está continúa como va. Si el que está continúa como va. ¿Usted lo apoyaría otra vez? Seguro que sí. Muchas gracias. Buen día, con el permiso, los transportistas. Estamos haciendo la encuesta a nivel presidencial para la plataforma Radio República TV. Si desean brindar su opinión, candidato presidencial para el 24. Mucho, 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 mucho. Candidato. Pero... Ya no del coche, yo estamos hablando de la silencia. Luis Abinader, dice el caballero. Y el amigo. Luis. Luis Abinader. No, no, para mí Jesucristo. Para mí Jesucristo. Para mí Jesucristo. Estamos haciendo la encuesta presidencial aquí en San Pedro de Macorís. Oye. Para saber su intención para el 24. Para el 24 no me ha hecho lo ganador. ¿Y cuál es ese? Guillermo Moreno. Abinader. Ah, Luis Abinader. Y el amigo. Luis Abinader. A mí contigo. A mí contigo. Eso era cuando jugaba. Diablo. ¿Cuánto tiempo? Y el amigo. Abinader. Luis. Luis Abinader. Gracias. Por aquí no pasamos como vos. Óptica Ponte, la que le ha dado los chalecos a los motoconchus. Mi amigo. Para el 24, a nivel presidencial, intención de voto. Todavía. Gracias. Caballero. Todavía no hay ningún. Todavía. Ok. Está muy indeciso. Gracias. ¿Y el amigo qué dice? Intención de voto para el 24, a nivel presidencial. Intención de voto. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Muchas gracias. ¿Y el caballero? Intención de voto para el 24, a nivel presidencial. Vámonos con Luis Abinader. Luis Abinader. Muchas gracias. Hola. Intención presidencial para el 24. Con quién que están, con el que está, con el que viene. ¿Sabe que la mujer es una producción? Buen día. Con el permiso. Estamos haciendo la encuesta presidencial. Intención de voto para el 24. Si desea participar. ¿En qué candidato presidencial está pensando para el 24? Leónel Fernández. Muchas gracias. Y el amigo, ¿qué dice? Hola, mi hermano. Para el 24. ¿Con quién se va? Bueno, hermano. Ahí en ese caso yo no puedo darle ningún detalle. Lo está analizando. Porque como el mundo está como está y uno no sabe. Usted ve. Pero Dios no ama el que sabe, el que quiera aceptar. Exacto. Yo se lo dejo todo. ¿Es así? Veremos. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buen día, con el permiso. Buen día. Estamos haciendo la encuesta a nivel presidencial. ¿Qué dice la gente de San Pedro? Para el 24. ¿Cómo están los ánimos? Para el 24. Bueno. Radio República TV, plataforma de YouTube. Es una plataforma. Bueno, lo que se ha podido ver y la población ha estado mirando, porque no solamente la encuesta que salió en los últimos días ahora, sino... Estas son las buenas, porque esta se ve la gente. ¿Quién es que está hablando de frente? Sí. Y esa marcha que hizo de la Partido de la Fuerza del Pueblo, pues habló bien claro. Y la CISA, que es una encuesta muy reconocida, está hablando que para el 2024 el presidente va a ser Leónel Fernández. Leónel Fernández. ¿Y por acá? Igual. Igual. Ah, pero es un meeting que hay aquí. ¿Y usted? Fíjate. La gente del equipo económico de Abinadel, cuando estaban en campaña, dijeron que si la gasolina subía, ellos la iban... Si bajaba, iban a bajar las cosas. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Han engañado el pueblo? ¿O no tendrán capacidad para dirigir los destinos de este país? ¿Entonces cuál es la opción? Hay que sacarlo. El pueblo está... Tú vas a los colmados y tú ves la gente gritando. Dícame un nombre, don. Bueno, yo voy a votar por la fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Eso es lo que quiero escuchar. ¿Y usted? Mira, mi amor, el pueblo dominicano es inteligente. El pueblo dominicano no quiere dar 15 pesos por dos panes. 30 pesos por cuatro panes. Lionel dejó la malta morena en 12 pesos y ahora una malta morena vale 50 pesos. Entonces, el pueblo dominicano no aguanta eso. Lionel, aquí los pasaportes lo escribían con lapicero y el acta de nacimiento. Y Lionel fue quien modernizó este país. Lionel modernizó este país. Y Lionel es el único que se preocupa por los pobres. Ah, que no hay empleo para emplear a todos los dominicanos en el estado. Pero Lionel busca alternativas. Lionel es el más internacional. Y el pueblo dominicano, que sea inteligente y observe. ¿Por qué la embajada americana le hizo una cena de gala a Lionel y Abel? Dominicano, cojan la seña. ¿Por qué la embajada americana no le hizo cena de gala a Binader? Ni se la hizo al Bulquerque, ni a Guido, ni a Guillermo Moreno. Sino a Lionel y Abel. Lionel es la solución de los viejos, de los jóvenes, de las mujeres, de las iglesias evangélicas, católicas. Porque todo el mundo está a grito. Los pasajes están altos, la medicina está... Mire, en mi barrio hace siete meses... ¿Cómo se llama su barrio? Barrio Blanco, la entrada de San Pedro. Hace seis meses que no hay ni alodipina ni omeprazole en la UNAC. Cuando Lionel eso no pasaba, había medicamentos de todas las especies, hasta insulina. Y desde que llegó el PRM... Porque ¿quiénes están con a Binader? Lo mismo que estuvieron cuando don Antonio Guzmán. ¿Y qué pasó con don Antonio? Estuvieron cuando Jorge Blanco. ¿Qué pasó con Jorge Blanco? Estuvieron cuando mi amigo Hipólito, que pasó en el gobierno de Hipólito, que hasta la embajadora Doña Margarita que tenían en Costa Rica y su esposo aquí, nos pusieron un restaurante en el Dorcan Arenal y se quedaron allá. Seguimos. El pueblo habló. ¿Usted no habla cómo está el pueblo? Es un meeting de Lionel que me metí yo. ¿Y usted también tiene el meeting? Aquí en San Pedro Ganar. ¿Con Lionel? Sí, señor. Excelente. ¿Y usted? Abel Martínez. Ah, mira tú. Aquí me cambió la frecuencia. La máquina Abel Martínez. Abel Martínez. El presidente de la juventud. Ya lo sabe. Gracias. ¿Y el amigo? Contra el alto costo de la vida por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Muchas gracias. ¿Y el amigo? Nosotros estamos con Leonel. Con Leonel también. El apagafuego. Muchas gracias a todos. Apagafuego. 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 Gracias. Por permiso, estamos haciendo la encuesta presidencial. ¿Me puede dar su parecer para el 24? ¿En qué candidato presidencial está pensando? Bueno, Leonel Fernández. Leonel. Muchas gracias. Te voy a dar. Para que sepa. Víctor. Leonel. El león. Gracias. El león. 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 de voto para el 24 deseamos saber aquí en san pedro en qué que está pensando para el 24 bueno en mi opinión yo creo que es un poco prematuro ok pero por lo que he podido analizar en este momento la delantera la lleva si por eso es que me está diciendo que si la percepción del público en general es esta persona usted se va con esa persona a mí me interesa ver me interesa ver la opinión suya prefiero que me diga todavía no a que me diga que la opinión general es la suya yo quiero no estoy hablando por la opinión general yo estoy hablando de mi percepción ok y yo pienso que yo pienso que luis sabina de para la presidencial en este momento lleva el carril de adentro falta un buen falta mucho tiempo y muchas cosas pueden cambiar pero en este momento mi opinión personal es que usted sigue con luis muchas gracias tuve gracias ya se definió y el amigo que dice si te digo algo yo no pino en ese sentido porque no lo que el político no se reserva se reserva ok no su opinión válida gracias que tengan buen día y el amigo lo puede importunar con una pregunta si eso depende no es rapidito intención de voto del bien para el 24 en quien está pensando a nivel presidencial todavía excelente el partido específico ok que mejor propuesta me haga pues entonces yo bueno y válido muchas gracias que tenga buen día igualmente buen día le puedo hacer una pregunta para la encuesta intención de voto para el 24 no y el amigo que dice para el 24 con quien no vamos no voten militar muchas gracias y ustedes le puede hacer la pregunta intención para la intención para la encuesta intención de voto para el 24 gracias venga amiga no se vaya para el 24 es fácil dime un nombre o dime ninguno le digo la lista y son muchos mire está guillermo moreno está leonel está luis está yadira martes está jesucristo que muchos lo mencionan luis abinabel muchas gracias jajaja feliz día hola buen día estamos haciendo la encuesta intención de voto para el 24 solo tiene que darme un nombre verdad guachi un nombre y el amigo que dice estamos haciendo la encuesta a nivel presidencial para el 24 en quien está pensando bueno si esto sigue como vamos a tener que soltar la rienda a leonel leonel sería tu intención yo ya quiero hacer buen gobierno porque tiene un grupo de acompañantes que están haciendo la cosa mala principalmente por la carencia de la canasta familiar que diariamente sube no podemos aguantar eso entonces tenemos que buscar una segunda alternativa a ver qué pasa correcto muchas gracias seguimos en san pedro de macorís el caballero puedo hacerle la pregunta estamos midiendo la intención de voto aquí en san pedro a nivel presidencial y en quien está usted pensando para el 24 abel martínez pld muchas gracias es la innovación algo nuevo algo nuevo a san pedro muchas gracias y los transportistas que dicen buen día estamos haciendo la con la encuesta intención de voto para los pobres a nivel presidencial a nivel presidencial este presidente no tiene un poco apretado los pobres y más el sector motoconchista ya lo sabe ok no tiene apretado que haga algo que fue a la tecla la comida entonces cuando llega el momento de echar el voto no hay que cambiar porque no quiere jugar a los pobres tiene alguien en mente está no todo lo tenemos en mente el centro motoconchista pero estamos buscando propuestas claro que no ayude en eso le baja un poco a la comida y el sector pobre que el sector más necesitado y el sector que más perjudicado puede ganar otra vez por los siglos así el café o por el café muchas gracias por su opinión de vega 2 a que lo que hola no pero si no votan por él no va a ganar por quién pero dígame un nombre cuál es el líder leonel y usted no con luís te va con luís y ay dios mío y usted usted no vota no voto pero no vota ok con quién sí a nivel presidencial para el 24 por luís abinader luís abinader muchas gracias y usted porque yo votaría sí bueno marito por el león el león yo no soy político pero por leonel yo voy a leonel fernández fuerza del pueblo normal café y pango y chocolate y en este gobierno lamentablemente es un caos te lo digo como entreno a la policía que soy leonel es el hombre es el león que está ruyendo nos fuimos con leonel gracias manito y allá anótale uno a ninguno gracias hola buenas la encuesta a nivel presidencial en el 24 con quien te vas ahora mismo tu indeciso está indeciso ok sí ahora mismo está indeciso porque los gobiernos no se ponen de acuerdo no está discutado con el gobierno porque el gobierno tiene todos los precios altos porque el gobierno no quiere bajar los alimentos y eso es lo que más nos preocupa a nosotros los pobres nosotros queremos un gobierno que se preocupe por por mantener un precio estable para que el pobre pueda comer para que el pobre pueda tener algo en su casa porque ahora mismo yo soy motoconcio y el dinero no me alcanza porque la canasta está demasiado alta mi hermano no podemos no podemos con esto yo soy uno de los que si no trabajo no como cuando yo vivo del con del día a día del día a día mira ahora mismo no hay nada aquí ahora está todo apagado ¿por qué? porque no hay circulante todo está fuerte bueno muchas gracias por su opinión los transportistas que dicen expreses para el 24 solo tiene que dar un nombre ¿verdad? para el 24 ¿con quién es? ¿con quién es que te va en el 24? yo voy con la fuerza del pueblo fuerza del pueblo bien no, no tengo todavía no Luis Abinader bueno, estoy indeciso porque el gobierno tiene unos funcionarios que no están haciendo su trabajo y eso lo va a perjudicar puede tener problemas sí, pero cuando tú te tranque ahí tú no vas a pensar en funcionario tú dices o sigo con Luis o traigo a Leonel o busca Guillermo Moreno o Ramfi Trujillo todo indeciso no todo es muy confiable en este momento ¿válido? gracias ¿y el amigo que dijo? en el 24 ¿con quién te vas? yo con el de Santiago ¿el de Santiago? ¿cuál es el de Santiago? Abel Martínez PLD gracias ¿usted ya dijo? no, con el líder que hay en este país Leonel Fernández Leonel Fernández fuerza del pueblo muchas gracias no no sabe cómo le va a poner a tu corazón ¿cuál es la alma? ¿de qué es el tiempo que le va a poner para allá? nivel presidencial ¿con quién en el 24? en el 24 todavía no tengo todavía perfecto gracias ¿y usted? hay que dejar el mismo que está porque todo esto no sirve ninguno seguir con el que está ok ¿y usted? en el 24 ¿con quién te vas? no me digas hablando de política la política no sirve lo de este país nada más lo de este país nada más no sirve que solo tengo para decirle a los políticos que no sirve lo político muchas gracias ¿y usted? con Luis me voy con Luis el PLD de esos ladrones todo y el amigo para el 24 intención de voto Luis Abinader el fenómeno electoral el fenómeno electoral oíste gracias y por aquí el amigo intención electoral para el 24 ¿con quién? no se me vaya mi amiga venga por nadie ninguno gracias gracias ah sí para la encuesta a nivel presidencial en el 24 con quien te vas con el presidente que ha metido todo corrupto por eso el único y el amigo acá para el 24 en quien está pensando hay que esperar en esta vuelta ni voto yo excelente el único que yo creo en dios esa llave todo lo que ha pasado ninguno han prometido pero no han cumplido anótalo gracias y el comando que dice para el 24 con quien nos vamos a nivel presidencial eso todavía no está pensando pero jamás con el pelé de o sea todavía no sabe pero nada pelé de gracias buen día con el permiso estamos haciendo la encuesta intención electoral para el 24 tienes alguien en mente ya pero es intención a qué niveles a nivel presidencial el mejor presidente que ha pasado por acá luís a vinagé muchas gracias desea participar en la encuesta a nivel presidencial en quien está pensando para el 24 bueno para el 24 estoy pensando en la vida de él pero entiendo que en cubetión él debería bajarle algo a la canasta comunitar que está muy grande muchas gracias muchas gracias buen día que es para que ahora fundación a esos son los bomberos de aquí buen día con el permiso como está usted todo bien gracias a dios por todo estamos haciendo la encuesta intención del voto para el 24 a nivel presidencial un amigo yo no hablo mucho sigue con luís yo no me camina a ver no me hablo mucho hablamos poco pero bueno estamos positivos gracias me alegro verle si me ve y el comando que dice estamos haciendo la encuesta intención de voto para el 24 en quien está pensando a nivel presidencial con lo difícil que está esto ahora mismo yo no sé ni qué hacer hay tiempo de analizarlo todavía te quedan unos cuantos meses si, si todavía se puede hacer algo en el pensamiento gracias todavía estamos nulos gracias y gracias a dios y a ellos hola buen día estamos haciendo la encuesta a nivel presidencial en quien está pensando para el 24 todavía y la señora para el 24 estamos midiendo la intención del voto para el 24 a nivel presidencial todavía con el permiso de ustedes el amigo banqueras siempre dicen que no y el amigo que dice como lo está tratando la presidencia buen día caballero con el permiso puede participar en una encuesta breve gracias solo transportista parado guay a 50 y en el 24 con quien con quien te vas sigue con el que está o va a traer otro a la presidencia bueno yo creo que ya no hay cosa por lo que yo crea parece ser que te va a ir leonés fernández y usted se dejaría llevar por la ola que lo que la ola la ola usted acaba de decir que lo que parece es que el que va es el ok si la si todo el mundo va para allá usted también le apoyaría ciudadano que debemos de votar votaría por el claro que ok muchas gracias bueno y válido que tenga buen día gracias y pues no soy tan bruto tú claro claro jaja adios y el amigo le pasa una pregunta para el 24 a nivel presidencial en quien está pensando leónel fernando muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En quién tú estás pensando? Yo todavía no tengo a nadie en mente. ¿Todavía? No, porque yo creo que para mí todos son iguales. Sí. ¿Y el que está, cómo lo está haciendo? Yo no veo nada bien en eso, porque primeramente la canata de primera necesidad, tú sabes que está por la nube. Tú va un colmado, aquí hay un precio y va otro, otro precio, entonces la cosa no puede estar nada bien. Ok, entonces hasta ahora está indeciso. Claro. Gracias. Estamos haciendo la encuesta para medir la intención de voto aquí en San Pedro de Macorís para el 24. ¿Estás pensando en alguien a nivel presidencial? Sigue con Luis, te vas con Leonel, Abel Martínez, Guillermo Moreno, Ramfie Trujillo, Yadira Marte. Con la sinceridad, no tengo a nadie en mente. ¿No está pensando todavía? Porque está difícil. Está difícil la cosa. Gracias. Seguimos aquí, en San Pedro de Macorís midiendo la intención de voto para el 24. Este es el valero más popular de aquí, me dicen. No, no, tranquilo. ¿Con quién te vas? Sigue con el que está, vas a traer a Leonel, vas a traer a Abel Martínez, Ramfie Trujillo. Peluquero está la muerte, los políticos son los, no, no. Ah, el peluquero neutral, muy inteligente, muy inteligente el peluquero, no quiere calentarse con ninguno de los clientes. No, no, demasiado, demasiado, nuevamente para Dios y mi peluquero. A mí, qué alegro verte. Para el 24, ¿con quién? No, por ver con Leonel. Leonel Fernández. Claro que sí, fue el hombre que trajo unos años atrás lo que fue los nuevos dispositivos al país, la tecnología prácticamente. No hemos olvidado de eso. Muchos lo catalogan como malos, pero son cosas que pueden pasar, como pasó en ese gobierno, así puede pasar. Este no le hallo muy bien. Una de las cosas es que se quiso hacer un cambio, pero él no pudo hacer el cambio que se quiso hacer. Ay, 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 ve, no te me vaya, ve, no te me vaya, dame tu opinión. Tú eres guardia, policía que no puede votar. expresate tiene miedo con quien que no vamos en el 24 gracias vamos a ver vamos a ver aquí porque este sí es serio este es serio este hombre ni se ríe en la capital bro en el 24 con quien luis abinader cuatro años más y después hay dios mío ocho años más con abinader ocho años más ya vamos señor se habla pero le siguen subiendo no se puede la fuente gracias estamos haciendo la encuesta midiendo la intención de voto para el 24 a nivel presidencial no pero es un nombre nada más que yo quiero es un nombre te doy las opciones mira guillermo moreno ranfe trujillo yadira martes leonel fernández luis abinader abel martínez abel martínez pld y usted no dice que no se quedó callado usted a luis con quien usted se va para el 24 luis abinader gracias y por aquí luis abinader cuatro más y el amigo con leonel fernández muchas gracias vendí menos la cámara ven anda para cara tiene miedo escénico y el amigo que dice para el 24 con quien a nivel presidencial no le gusta la política no vota ok sí pero tu opinión no lo ha pensado todavía no tienes una decisión gracias me voy contigo entonces entonces para el 24 a nivel presidencial qué candidato tienes en mente hasta ahora no no te puedo definir directamente porque creo que no estaré aquí ok estoy ya si pero fuera se bota también fuera se bota también todavía hay una indecisión ok vamos a definir si tengo la oportunidad de hacerlo para determinar falta un tiempito todavía gracias te alegro de este éxito seguimos por aquí esta es la p digo era la p no sé si le han cambiado el nombre pregunta de la encuesta para el 24 intención de voto a la gente de san pedro de macorís a nivel presidencial sigue con el presidente que está le va a dar otro chance a leonel va a traer a abel martínez guillermo moreno en quien tú estás pensando todavía no hay tiempo todavía no me interesa te alegro verte ok paso paso paso